Las discrepancias ni nos salvan ni nos condenan. Los que nos salvan es el Señor. Amén. ¿Me da oye? ¿Me da oye? Espérate, espérate. Sí. ¿Ah? ¿Queda para el agua? No. Después de Gara, vamos a continuar. Sí, sí. A mí me gusta hacer ese ejército. Ajá. Tengo esos materiales que usted recomienda, yo, algunos de ellos los tengo. Y a usted se le quedó, me quedó uno por mencionar, es bueno tener un buen pastor. A mí se va a pasar en la vida difícil. Para uno venir a consultar. Y eso, cuando a uno le gusta hacer ese ejército, muchas veces uno se busca tremendos problemas. Porque vienen hermanos a preguntarle cosas a uno, en el trabajo, en diferentes sitios. Y yo lo primero que le digo es, no es lo que tú crees. ¿Se lo explico? Y cuando se lo explico me dice, me voy, me voy, me voy, porque eso no es lo que yo creo. Un poquito más interesante. Sí, porque el problema no es lo que yo creo. Sí, sí. Porque el problema no es lo que yo creo. El problema es lo que la palabra de Dios dice. Punto. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Esto es lo que dice? Eso es todo. Ahora, yo no puedo decir lo que la palabra de Dios dice literal. ¿Sabes la cantidad de veces? No, que la mujer tiene que callar en la congregación. ¿Dónde dice eso? El apóstol San Pablo escribiéndole a los corintios. ¿Y tú dónde dices? Porque si es a los corintios. Es a los corintios. Y tú estás ahí en Puerto Rico. Ahora, si tú lees el texto, entonces luego lo analizas, lo estudias, lo pondras bien, y te preguntas, ven acá, ¿qué relevancia tiene para mí? Ah, ok. Aquí está la relevancia para mí. Y entonces esa relevancia es palabra de Dios para corintios y para mí también. Pero no podemos agarrar el texto así avanzando. El martes que viene, yo había dicho que vamos a ir con Gálatas, pero no, vamos a ir con Efesios. Señor, permítenos acercarnos a tu palabra con temor.